El Dios que nos invita a permanecer en su amor Para dar frutos Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge y se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Con otra imagen que nos es muy familiar Como es la de la vid Somos invitados a permanecer en Cristo Los sarmientos si no están injertados en el tronco de la vid Finalmente se secan Son cortados, arrojados al fuego y arden Solo si permanecen unidos a la vid Podrán dar frutos y frutos abundantes Quisiéramos sin duda ser sarmientos Que siempre se mantienen unidos a la vid Y por eso permanecemos en Cristo Que la savia de Dios Que la fe que nos nutre Y que nos llega desde el tronco Hasta el último de los racimos Pueda ser como el hilo conductor De esta permanencia Una savia de amor y de fielidad Una savia de compromiso Y de resiliencia a las pruebas Especialmente a la de la cruz Que el Señor en este día Por medio de su Madre Nos regale el saber permanecer Injertados en Cristo Anclados a Jesús Como lo hizo siempre La Madre fiel Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga El Dios que fuente de toda fidelidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te abrázame uno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te abrázame uno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo